Estamos acá en un Café X Directo para la Carra Loca Y para un canal de Youtube Si no, que si no es Emi Arroba 96 Y bueno, vamos a conocer a quien si no Al creador y por supuesto La cara visible de este canal Quien es Emi Balegno Que es el nombre Así que bueno, presentamos Para la audiencia, quien sos Y que fuiste en tu pasado O sea, como llegaste A ser lo que sos ahora Bueno, primero que nada Un saludo a toda la querida audiencia Estoy muy feliz Estoy muy contento, primero que nada Por esta oportunidad, estoy agradecido por esta oportunidad Me presento, soy Emiliano Balegno Más conocido como Emi Arroba 96 En mi canal de Youtube Y bueno, lo que decía vos En realidad, todo esto empezó en el 2015 Toda esta idea, esta idea loca De querer hacer videos en Youtube Más que nada porque me parecía algo nuevo Y me parecía algo muy loco Algo muy copado Poder hacer divertir a la persona O transmitirle un mensaje A través de una red social Como Youtube Eso fue como toda la idea O sea, miraba mucho Lucas Castel Que es como mi Youtuber favorito Y dije, simplemente es como dije Quiero hacer lo que hace Claro, o sea que Digamos que la idea surgió Gracias a este Youtube Claro, si, si, si Fue como, en realidad fue como lo que Como que él me dio el empujón Sería, o sea fue lo que me motivó A poder hacer videos en Youtube Ajá Y o sea, lo que llegaste a Y en base a que Cosas de su canal O sea, que contenido en específico Fue lo que te motivó O sea, un sketch, un video en especial O una lección que tomaba en el video Bueno, si Si, si, claramente Los sketchs que él hacía Eran un sketch humorístico Como invitando a las madres Invitando equipo de personas Y la verdad que eso me parecía Muy, muy bueno Y nada O sea, me hacía reír Me gustaba muchísimo Y dije Me encantaría poder hacer algo Algo parecido Bueno, ya yendo al tema del Como para cerrar Y ya que me fuente A otra pregunta Para otro tema ¿Cuál es tu inspiración En el futuro Tanto para el canal Como para tu persona? O sea, que Te gustaría que te dieran más Que te conociera más Como Emi Valenio O como Emi Arroba En realidad Bueno Primero que nada Es muy buena la pregunta Y en realidad Pienso que hay un poco De los dos Porque Sí Emi Arroba Noventiséis Es un hombre artístico Pero Hay de Emi O sea De Emiliano Valenio También Por ahí Creo algunos personajes En mi video Pero siempre hay parte mía Es como un 50 y 50 Claro Y sí A futuro Sería increíble Pueder llegar a Más personas Y que nada Que con un video mío Puedan divertirse Así sean 3, 5 minutos O puedan olvidarse un rato De todo Y ver un video Y relajarse O inspirarse Por algún mensaje Pienso que Eso no es más importante No me interesa Tanto en suscriptores Pero Sí puede llegar A la gente De una De una manera Buena y productiva Por decirlo De alguna manera Bueno Ya yendo a Emi 96 Dijimos Ya dijiste Cómo surgió la idea A través de un youtuber Sí Bueno ¿Cuándo surgió? No sé si se dice Esa pregunta Y cada cuándo Estás transmitiendo En realidad El canal de Emi Arroba 96 Lo creé en el 2016 Pero Me tardó un año O sea Tuve que pensar Un año Para ver si podía subir video O no O sea Tenía muchísimo miedo Y el primer video Lo subí El 1 de mayo Si no me equivoco El 2017 Un año después Que también Necesitaba como un empujón Y bueno Puso estaba con un amigo Que es como un hermano Pablo Se lo mostré Y me dijo Tenés que hacerlo Porque te sale bien Y con esto te va a dar bien Y es como que me dio el empujón Y pude subir mi primer video Y de ahí obviamente Empecé a subir videos Todas las semanas ¿Todos del mismo tema O fueron? En realidad fui variando En el sentido de que Primero no me gusta Centrarme en un solo tema La verdad que me parecía bueno Poder crear diferentes temáticas Y secciones Que tengo en mi canal Como reacciones Sketch Retos Un poco de todo Como para ir variando Y no hacer solamente Una misma temática Y además de Lucas Castor ¿Tenés otra influencia Con otros youtubers? Sí Sí, sí Kefcho Bueno eso me Le voy a decirlo recién Lucas Castor lo conocí en el 2015 Y como que me inspiró A querer ser youtuber Pero el que me terminó Pero el que me terminó de motivar Fue Kefcho Empecé a ver su video Y dije ya está No puedo seguir esperando más Tengo que hacer lo que él hace Y fue como que Fue mi segunda inspiración Y creo que aún más fuerte Porque además de mi amigo Fue como que Lo vi como un referente Y el que me llevó a poder crear mi canal Claro Bueno Me dijiste que conociste a Lucas Castor O sea He visto también algunos videos Por ejemplo Solmica Suárez No sé si la habrás conocido Y qué pasó con eso Sí, sí, sí Pude conocerla Bueno igual Por un meet and greet De la obra El Círculo Primeramente Que bueno Actuaban junto a Kefcho Y otros youtubers Y bueno De paso pude conocerla a los dos La verdad que fue una Una experiencia muy buena Les compartí Que también tenía un canal de youtube Y la verdad que Que ellos me dieron su apoyo Y fue buenísimo O sea Fue como Una sensación Sí, olvidate Fue como el empujón Para que pudiera seguir caminando Y Y poder seguir creciendo En todo esto también Aguante Bueno Y con respecto a youtube ¿Cómo es la monetización? O sea Has monetizado Todavía estás en espera Manejás ese tema Es la pregunta del millón Creo Sí La pregunta que todos ya hacen En realidad Yo todavía no monetizo mi canal ¿Por qué? Porque youtube ha cambiado Su norma Creo que tres veces Si no me equivoco Primero Podías monetizar Cualquier tipo de video Sin ningún problema Pero por diferentes Políticas de youtube Se llevó a A una ¿Cómo se dice? Un requisito En el cual necesitabas 10.000 reproducciones Como mínimo En tu canal de youtube Para que tus videos Empezaran a monetizarse Yo estaba ahí A punto de llegar Creo que me faltaban No sé 100 visitas Y youtube Volvió a cambiar Otra vez Sí Volvió a cambiar Otra vez Los requisitos Y ahora se necesitaban Mil Mínimos Mil suscriptores Y 4.000 horas De video Que es muchísimo No O sea Estaba escalando Este es como Sí Es como que Cada vez que iba a llegar Ponían otro Es como Algo así Como la inflación De la Argentina Claro Llegando y aumenta Un poco de ver Ya como ir cerrando Este ya Paraderezando un poco ¿Cómo son las reacciones? O sea ¿Qué es lo que sentís Al grabar un video? O sea Ya en el corte Me decías que Tus intros Son repetitivas Sí O sea Sos perfeccionista Al parecer Es que Hay veces que Lo que hago es grabar El video entero O sea Capaz que el video Puede durar No sé Estoy una hora O dos horas grabando Y esa hora Se puede repetir O sea A lo mejor grabo 6 horas Y de esas 6 horas El equipo es una sola Y obviamente Un poco en edición Queda un video de 3 O 10 minutos No es mucho Pero sí porque Quiero que la gente Se lleve un buen contenido Y que también se vea El esfuerzo de uno Que sepan Que no solamente Prendí la cámara Y en 3 minutos Hice el video O sea Algo más Improvisado No Lleva horas Y por eso Que en ese sentido Soy muy perfeccionista Me gusta que todo Salga bien Bueno ¿Algún antecedente Para hacer un canal? Dijiste que estabas Entre hacerlo No hacerlo ¿Por ahí tuviste Alguna formación En especial Por ejemplo Teatro Producción En el cine O algo así En realidad Para los sketchos O sea Para hacer videos de sketchos Sí porque Yo había hecho teatro antes Pero en realidad Fue todo de la nada O sea Mi primer cámara Era un teléfono Mi editor Era un teléfono Porque no tenía computadora Mi tripo Eran muebles Y algunas cosas En las cuales yo Sostenía el teléfono No tenía nada De lo que tengo ahora Gracias a Dios Que lo tengo Entonces La idea era empezar No tenía conocimientos De edición Pero a través De la misma herramienta De YouTube Fui aprendiendo Cómo grabar Cómo editar Cómo pararme Frente por la cámara También Y bueno Pude usar todos esos recursos Que a la vez Con el teatro Pudieron ayudarme A poder mejorar Con el paso del tiempo Igual es todo un proceso O sea Al principio Yo veo mi primer O segundo video Y no me gusta O sea Yo quiero sacarlo Y no lo saco Porque nada Quiero que la gente Pueda verlo Y ver el Como el proceso Que estuviste llevando Claro Sí Sí Y cómo sos O sea Hoy en día Sos EMI Pero luego De un proceso O sea Cómo hay un cambio En eso Realmente Pero No solo Con la Con la imagen Que tenés Entre tú Sino como Con la persona Que tenés O sea Si vos caminas por la calle Cómo sos en realidad Si has cambiado Si seguís No tenés Y sí En realidad Pienso que he cambiado Pero en el sentido De que Antes era muy tímido O sea El teatro Fue la primera herramienta Que me ayudó muchísimo A poder expresarme mejor Liberarme un poco De los prejuicios De la misma persona O a veces Que se lo hace uno mismo Porque a veces Vos pensás Y decís No mirá Esa persona Que está mirando Y capaz que nada que ver Y sí El teatro Me ayudó muchísimo Y el Pararme también Enfrento a una cámara También me ayudó muchísimo Obviamente Como te digo Todo un proceso Y de a poco Se va mejorando Pero Pero sí puedo decir Que me ayudó Y he cambiado A ser más yo O sea Ser yo mismo Y no tener problema De nada Es como Tratar de ser yo Y no fingir nada Sino Cada vez Poder mostrarle Más transparente A las personas Creo que eso Es el trabajo O el proceso De YouTube Poder mostrarse Cada vez más natural Y transparente Bueno Ya como una última pregunta Queda mucho por decir Pero Creería que Para el programa O para el contenido Sería muy Ya suficiente Es una pregunta Ya repetitiva Te pregunté A Emy Valendo ¿Cuál es tu inspiración Al futuro? Ahora A Emy 96 ¿Qué esperás Para la audiencia En tu canal Dentro de Un tiempo? Si tengo la respuesta Es que Que no solamente Vean un video mío Y se diviertan Sino que Que puedan tener Un mensaje de inspiración De saber De que no están solos De que De que todo se puede En la vida Y así como Hice los pequeños cambios De mi vida Y pude progresar De que ellos También lo puedan hacer No solamente Que se diviertan Sino que puedan recibir Un mensaje diferente Y no más de lo mismo Creo que ese Es el mayor reto Que tengo Bueno Bueno Ante todo Bueno Muchísimas gracias Por la entrevista La verdad que Fue un lujo Haberte tenido Yo espero Que te vaya bien Muchas gracias O sea Para mejor esto Porque ya Desde un año Desde hace Cuatro años Que estás Has progresado muchísimo Así que Dos años Y no tú Se quedas recién Dos años Y no tú Así que Bueno Lo que te espera También Bueno Una pregunta Para las chicas Soltero Casado No Soltero Y sin apuro Y bueno Bien Bien O soltero Gracias No Soltero Soltero Bueno Así que bueno Emi Un gusto Haberte tenido En esta entrevista Un saludito Para la audiencia Bueno Primero que nada Mandar un saludo A toda la audiencia Y también Que me olvidé de decirlo Poder nombrar A las personas Que también Están detrás De esto En el sentido De apoyándome A muchos amigos No puedo nombrar A todos Porque si no Se van a arrancar Pero si Nombro uno Que está ahora Comenzando En este momento Que es Gastón Bueno Gastón siempre me ayuda A nivel Quibano Me ha ayudado Muchas veces A grabar mis videos Así que nada Quería ser los partícipes También de esta entrevista Y agradecerles Y agradecerles por todo No digo más nombres Porque si no Se van a dejar Pero gracias a todos Por su apoyo Bueno Gracias a la audiencia Por escucharme Y nada Los invito a ver mi canal Y que puedan Mirarlo tranquilo Y si les gusta Obviamente Quedarse Y lo escuchen A nosotros Obviamente Obviamente Ahí va a llegar Esa parte Obviamente Tienen que escuchar A la jarra loca Perdón Me cuesta un poco El nombre Me cuesta un poquito El nombre Pero sí Obviamente A todos mis suscriptores Ya mismo Voy a hacer un posteo En una de mis redes sociales Para que vayan a seguirlo Denle me gusta A la página que tienen también Así que Gracias Gracias por la entrevista Gracias a vos Un gusto Un gusto Muchas gracias